¿Qué tal amigos? Ya estamos en el Service Center nuevo de Tesla. De hecho, ya han quitado todo lo que es protecciones de papel y demás. Lo que no han puesto todavía son los supercargadores, pero si os fijáis, ahí tenemos ya el cartel de Service. Y de hecho, si vamos a la entrada principal, podéis ver que está todo prácticamente terminado y en la entrada principal ya nos encontramos algo importante. De hecho, la exposición está prácticamente terminada, pero tanto en la autovía como en el lado interior, en el lado que da la liana, propiamente dicho, nos encontramos el cartel ya de Tesla. Ahí veis el cartel de Tesla. Este va a ser el Service Center de Tesla, mucho más grande que el anterior. Vamos a contar con más talleres, más bahías de reparación, de sustitución, zona de carga que va a estar en esta parte de aquí de la derecha, como os he enseñado en otras ocasiones. Pero que todavía va lento, así que todavía tardarán en poner los supercargadores. Yo creo que antes va a abrir que pongan los supercargadores, ya veremos. Pero lo bueno es que, como veis, están trabajando internamente. Todos son coches de operarios que están dentro todavía trabajando y que las instalaciones de Tesla en Valencia, en este caso en la liana, pues se van a ampliar y bastante. Como veis, en la parte delantera sí que están tapadas las cristaleras, pero en esta lateral todavía ya han podido quitar todo lo que es el plástico en los cartones. Y lo que vemos dentro son todavía alguna maquinaria elevadora, porque están con las máquinas de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cartelería exterior que nos indica que es Tesla y en aquella fachada del fondo, que os la enseño mejor, en aquella fachada de allí que da la autovía, ya se lee claramente que este va a ser el service de Tesla. De hecho, voy a ver si puedo asomarme y haceros un zoom, porque la puerta de service está abierta, muy posiblemente porque ahora todavía estén trabajando dentro de operarios para la colocación, pues de, parece, tubos de aire acondicionado. Y están haciendo, efectivamente, todavía las instalaciones de aire acondicionado y refrigeración. Si os hago un zoom, podéis ver ahí las maquinarias, los tubos y todo lo que están preparando para dotar de aire acondicionado, tanto taller como postventa, que está en esta parte de aquí, como la parte de exposición. Así que, amigos, ¿esto qué le queda? Pues prácticamente le quedaría, no mucho, ¿eh? Estamos hablando de que yo creo que para mediados del mes de octubre el service center de paterna ya va a estar completamente abierto y operativo. Y aquí están los cables, que, aunque esos cables me parecen más cables RJ45, más que cables de potencia, pero, bueno, en principio por ahí van a sacar la potencia para poner los supercarradores de Tesla.